de la mañana. Posiblemente se congestione más tarde, pero el experto del tránsito nos aclara esta situación, Jorge Leal, que ya se encuentra con nosotros. Muy buenos días. Jorge, ¿cómo está? Feliz viernes para usted. Igualmente, Claudia, amigos de Tor Noticias, muy buenos días. Y como usted bien lo decía, pues mucha gente hoy recibe su pago el día de hoy también. Y pues será tráfico complicado durante el mediodía y por la tarde. Es de que muy pendiente por parte de las recomendaciones de la PMT de Guatemala. Vamos rápidamente. Si usted va a circular en este sector, estamos ubicados sobre Columpia de Vistahermosa a esta hora de la mañana cuando son las 9 con 32 minutos. Al momento está expedita la vía. Vea usted cómo el tránsito de lo que se dirige hacia Ruta de El Salvador, pues al momento fluyendo bastante rápido. A través de informarle a usted que acá hay rarares de velocidad. Por favor, no abuse de los límites de velocidad. Se han dado varias novedades a esta hora de la mañana y en la 14 avenida y 13 calle de la zona número 11 se ha dado una colisión entre dos automóviles. Afortunadamente, son los daños materiales. Datos que tenemos desde que una conductora se pasó el semáforo en rojo. Pudo haber ido distraída, texteando por celular. Así es de que muy pendiente siempre estar al tanto y respetar las señales de tránsito. Avenida Petapa, 16 calles, zona número 12. Vea usted cómo el transitar hacia la Universidad de San Carlos es bastante rápido. Y también hacia el norte, pues no presenta ninguna complicidad en cuanto a algún obstáculo a esta hora de la mañana. Un pick-up con fallas. Nos reportan en estos momentos sobre la calzada Aguilar Batres y 31 calle de la zona número 12. Pues el mismo ya fue movilizado. La Municipalidad de Guatemala la invita a usted, amiga motorista. Mañana, sábado 16 de junio, en la actividad de tacones y ruedas. Actividad realizada por parte de la Municipalidad de Guatemala en el parqueo de la Municipalidad de Guatemala. De 8 a 12 horas del mediodía se estarán dando cursos de manejo y teóricos y, por supuesto, manejos defensivos. Así es de que la esperamos mañana de 8 a 12. Puede inscribirse a los teléfonos 2380 10 21, que con mucho gusto le dan la información. Boulevard Los Próceres, 6ª avenida de la zona número 10. Muy importante en este sector. Quiero informarle que la Municipalidad de Guatemala ya empezó la primera fase constructiva. De nuevo paso a desnivel en la diagonal 6 y 13 calle de la zona número 10. Muy importante, amigo televidente. Los retornos sobre la 13 calle están cerrados. Así es de que si usted quiere evitarse este tramo vial, puede dirigirse sobre la 6ª avenida de la zona 10, incorporándose hacia la 14 calle para salir hacia la diagonal 6 y, posteriormente, hacia Boulevard Los Próceres. La PMT Guatemala estará en los alrededores de este sector como prevención de cualquier situación o, en este caso, de accidente de tránsito. Puente el incienso a esta hora de la mañana. Vea usted cómo el cielo se mantiene bastante nublado. Recordemos que ya estamos en temporada de invierno. Muy importante revisarlas. En este caso, las situaciones o el sistema eléctrico de su vehículo, por favor, no circule con llantas lisas porque esto, a la hora de algún derrape, puede verse involucrado en un accidente de tránsito. Vea usted cómo el monitoreo es constante desde el centro de control de tránsito. Así es de que gracias también a ellos. La PMT Guatemala realizará operativos hoy y el fin de semana operativos de alcoholemia. Así es de que, por favor, no maneje en estado de ebriedad. Desde ya, pues, le deseo un feliz Día del Padre. Con nuestros hijos y con la familia. Recuerde que son los pequeñitos que siempre me preguntan, ¿y dónde está mi papi? Así es de que, por favor, cuide su vida y la de los demás. Somos la PMT Guatemala en todo. Gracias, Jorge, por esta información. Y también aprovechamos aquí en TN Todo Noticias en nombre de todo el equipo para desearle a usted un feliz Día del Padre, Jorge. Que la pase muy bien al lado de sus seres queridos. Continuamos con más noticias. Gracias.